Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando de las notas de parche de 1.0 Así que finalmente hubo cambios y demasiados cambios Vamos a ver qué personajes fueron favorecidos y cuáles no Pero antes que nada quería aprovechar para decirles que me sigan en YouTube y también en Twitch Realmente su apoyo me ayuda y mucho Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a ver los cambios Primero que nada, Sage, el primer personaje que cambiaron Sí, el personaje más support del juego Le hicieron un par de cambios, aumentaron el cooldown de la orbe de sanación Que pasó de tener un cooldown de 35 segundos a 45 segundos Es decir que por ronda como mucho lo podremos usar dos veces Así que piensen muy bien cuándo utilizarlo Y a la vez como jugadores que no utilizan Sage Intenten de no pedirle a su médico curación por pedir Sino que hay que utilizarla muy bien Ya que no va a haber muchas posibilidades dentro de cada ronda de usar esta habilidad Sí, esto lo digo más que nada por experiencia personal Muchas veces me han exigido curación cuando solo les habían hecho 15 de daño Pero bueno, eso es en cuanto a su primera skill También tenemos una reducción de vida en los segmentos de la orbe de barrera Es decir que ahora en vez de resistir 1000 Ahora resisten 800 Por lo que a algunas armas como pistolas les costaría menos disparos romper esta barrera Creo que este cambio está bien dentro de todo O sea, es menos resistente la barrera Pero creo que sigue sin afectar tanto También se reduce la duración de la orbe de barrera Es decir que antes el muro aguantaba 40 segundos solamente ahí Ahora dura solo 30 segundos Esto está bien porque piensen que cuando ustedes plantan la bomba Tienen 40 segundos Así que una barrera casi que te obligaba sí o sí a romperlo En cambio en este caso con 30 segundos podrías esperar en todo caso Otro cambio que es más que interesante En este caso ayuda a los aliados de Sage Es que los orbes de barrera Es decir la barrera Le aparece en el minimapa a los aliados Esto está muy bien Para tener una idea más o menos de dónde puso la barrera Sin estar presente en la zona Con simplemente verlo en el mapa te alcanzaría Y podrías olvidarte más o menos de spotear en ese lugar Pasemos a otro personaje En este caso Jet Que recibió un buff más que interesante Recordemos que Jet era el peor personaje en la beta Por lejos No servía de mucho En ranques era bastante inútil Es un personaje muy individualista Pero en este caso lo mejoraron un poquito Para que alentara a la gente a que lo pique Le aumentaron la duración de la pantalla de humo Es decir su smoke Pasó de 4 segundos a pasar a durar 7 segundos Esto igual no cambia el hecho de que siga siendo el peor smoke ¿Por qué? Bueno simplemente porque Jet Tiene que activar este smoke de manera manual Mientras que por ejemplo Bridgestone lo indica por el mapa Y ya caen los smokes O por ejemplo Omen El personaje del cual vamos a hablar ahora en breve También lo puede hacer de una manera mucho mejor Sin tener que exponerse físicamente Jet necesita estar en el lugar físicamente para tirar su smoke También le cambiaron la skill del dash Que en español se llamaría viento de cola Que ahora lo que hace es que cuando dashea para adelante Lo que cambia es que rompe automáticamente los cables de trampa de Cypher Después de que la vida revele a Jet brevemente Es decir Por un lado vas a ser revelado Pero por otro lado rompes los cables de Cypher Por lo que no te detendrían Cosa que antes si Te volvían atrás y perdías el uso de esa skill En este aspecto lo que hicieron es nerfear un poco los cables de Cypher Pero solo con el personaje Jet Otra gran cantidad de cambios Phoenix un personaje que cambió bastante Le aumentaron la duración de la llamarada De 6 a 8 segundos También el daño de la llamarada Pasó de 15 cada 0.25 segundos A pasar de 1 cada 0.033% La verdad hagan los cálculos La curación de la llamarada De 3 cada 0.25 segundos A 1 cada 0.16 segundos Esto técnicamente es que Quieren evitar que la llamarada Sustituya a la combustión como habilidad principal a la hora de curarse Curación de la combustión es de 3 cada 0.25 Pasó a 1 cada 0.8 segundos Aumentaron la duración máxima de la ceguera de la bola curva De 0.8 a 1.1 segundos El cambio se va a notar Más cuando un Phoenix inicie una ronda O cuando esté defendiendo también Se va a notar 1,1 segundos es bastante tiempo cegado Ceniza recarga todas las armas de forma automática Cuando Phoenix reaparece Tengan en cuenta eso La Ultimate te va a recargar todas las armas Finalmente pasamos a Omen Omen también tuvo cambios Ahora Paranoia se equipa en lugar de usar Un sistema de lanzamiento rápido Y se ha mejorado al registro de impactos Especialmente en las distancias cortas También cambiaron Bail Open Tenebroso Que ahora es más exacto a la hora de tirar el Smoke Es muchísimo mejor este cambio Tiene una especie de visión alrededor del mapa más exacto Creo que en este caso ayudaron bastante a Omen Lo buffearon con esta skill Y va a ser más interesante utilizarlo que de lo que era antes Ahora Omen puede cancelar también la teletransportación desde las sombras Cuando está en forma sombría pulsando de nuevo Tecla de habilidad Si lo hace perderá igualmente los puntos definitivos gastados También hubo un par de cambios en los mapas Principalmente en Split Se ha reestructurado la zona de mid Para que sea un poco más peleada Fíjense que en la versión antigua Estaba muy desigual Con un simple muro de Sage Evitabas cualquier push Y era muy seguro defender medio antes Ahora lo dejaron un poco más abierto Y es mucho más difícil Además con un desnivel El cual molestaría bastante a cualquier muralla Que Sage quisiera poner Por otro lado se agregó el mapa Ascent Y también Heaven y Bean siguen sin cambios También vale recordar que Raze El personaje de la C4 Le redujeron justamente la C4 el rango De dos metros a un metro Así que es más inofensivo Pero bueno En general Esos son todos los cambios Los más importantes dentro de los personajes Y del mapa Seguramente por el paso del tiempo Vamos a ir viendo Qué personajes se ven favorecidos con estos cambios Y cuáles no Es cuestión de jugar Alrededor de estas semanas Y ir probando diferentes personajes En mi visión personal Sage sigue siendo uno de los mejores personajes Cypher también Esas cosas no van a cambiar Bristol sigue siendo muy útil Bridge también Déjenme abajo su opinión Para ustedes Qué personaje se ve favorecido En esta nueva versión Si Omen con el nuevo cambio Del Smoke Entraría entre los mejores personajes O Phoenix también Con un par de cambios En sus skills Ha mejorado En fin Déjenme su comentario Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias!